¡Suscríbete! 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 Adentro de la lluvia Unido se toma Para decir Que tan fuerte Y lo cantamos Guapa Y desde tu cara De la arena De robar la arena Tu casa sin trabajar Y pedir Hasta la muerte Guapa Guapa y guapa Cuando te cuido Adentro de la lluvia Unido se acaba Para decir Que tan fuerte Hasta la muerte Guapa Guapa Y desde tu cara De la arena De robar la arena Tu casa sin trabajar Mi feliz Es la muerte Guapa Guapa Y guapa Hola, muy bien Bailados a este Un mes, sí, señor